El PAN en el Estado de México presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de Enrique Garay, candidato de Morena al municipio de Huizquilucan por delitos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto luego de que Morena interpusiera una denuncia en contra del alcalde con licencia de Huizquilucan, Enrique Vargas, por turismo electoral. El recurso presentado también ante la Unidad de Inteligencia Financiera dice que el candidato morenista presuntamente desvió cerca de 5 millones de pesos en el 2017. De acuerdo con el PAN, el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, le entregó estos recursos a Garay para un proyecto previamente autorizado. No obstante, afirmó que estos no fueron aplicados y tampoco reintegrados a la Tesorería de la Federación que los quedó.